En primer lugar, decir que lo que ha iniciado Podemos en Andalucía es un debate político absolutamente legítimo y necesario, supongo yo, cuando lo plantean así. Nosotros de Izquierda Unida lo que les deseamos es que vaya bien ese debate y que tengan suerte en las conclusiones para que sean lo mejor para la mayoría social en nuestro país. Sí, efectivamente este debate que han iniciado parte de un documento político en el que se habla de Izquierda Unida e incluso se habla de cuestiones concretas que tienen que ver con política institucional y con diferentes gobiernos municipales. Yo en ese sentido tengo que decir que Izquierda Unida es una fuerza política absolutamente independiente y soberana. Es decir, las decisiones políticas que toma Izquierda Unida son decisiones políticas que se toman después de un debate político y que se toman de manera transparente y de manera absolutamente democrática. Nosotros tenemos muchísimos gobiernos municipales, como sabéis, en la provincia de Córdoba y también co-gobiernos. Nosotros co-gobernamos el Ayuntamiento de Córdoba, co-gobernamos en Rute, co-gobernamos en Montilla, co-gobernamos la Diputación Provincial y co-gobernamos también la localidad de Villa del Río. En todas esas localidades ha habido un debate en su momento donde los compañeros y las compañeras de la militancia de Izquierda Unida decidió, igual que en otras localidades, entrar o no entrar en el gobierno, formar parte o no de la oposición, bueno, por los diferentes debates que se producían en cada localidad, también en Córdoba Ciudad. En ese sentido, bueno, nosotros en Córdoba hicimos un debate sobre entrar o no entrar con el gobierno, hubo un acuerdo de gobierno, 51 medidas, que por cierto también, como sabéis, lo firmó Ganemos y que estamos desarrollando en el día a día. Por lo tanto, nosotros somos una fuerza política que toma decisiones democráticas y que no dependemos absolutamente de nadie para tomarla y para democráticamente hacerlo. Nosotros hemos hecho hace dos semanas en Córdoba Ciudad una asamblea de balance, una asamblea donde la militancia de Izquierda Unida ha valorado, bueno, pues el trabajo que llevamos haciendo durante estos dos años en el ayuntamiento. Pero además, la dirección local de Izquierda Unida, bueno, y los compañeros y las compañeras que estamos en el grupo municipal, nos hemos reunido con muchísimos colectivos, algunas también fuerzas políticas, pero muchos colectivos ciudadanos, donde hemos debatido con ellos nuestro trabajo en el ayuntamiento de Córdoba. A día de hoy, ningún colectivo nos ha pedido que nos salgamos del gobierno. Y a día de hoy, los colectivos con los que nosotros y nosotras, pues más afinidad ideológica tenemos, nos dicen que, bueno, que a pesar de las dificultades que tenemos y a pesar de, bueno, tener la correlación de fuerzas que hoy tenemos, están relativamente contentos con el trabajo que estamos haciendo en los ayuntamientos. Mira, donde está Izquierda Unida hay garantía de un gobierno de izquierda, siempre. Nosotros somos el principal freno históricamente a los gobiernos del Partido Popular y a los gobiernos de la derecha. Donde nosotros, además, estemos en un gobierno, hay garantía de transparencia, hay garantía de honestidad y hay garantía de poner el foco de todo el trabajo político en los más necesitados y en las más necesitadas de esta sociedad. Es decir, donde gobierne Izquierda Unida, los trabajadores y las trabajadoras siempre estarán mejor que donde gobierne la derecha. Izquierda Unida está convencida y nosotros y nosotras seguimos convencidos de que para derrotar el bipartidismo, esto de lo que se habla tanto desde las fuerzas políticas transformadoras o de izquierdas que queremos cambios profundos en nuestro país, hace falta la convergencia y hace falta luchar con muchos colectivos y con muchos partidos políticos de izquierdas, progresistas, para derrotar las políticas de derechas que evidentemente son el Partido Popular y que también algunas veces lo ha representado y lo representa el Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando, de que tenemos que seguir buscando la unidad, de que tenemos que seguir buscando la confluencia, de que tenemos que seguir buscando las convergencias electorales suficientes para que el Partido Popular y el Partido Socialista y sobre todo las políticas que desarrollan, que van en contra de la mayoría social de la ciudadanía, pues sean derrotadas. Por lo tanto, a nosotros y a nosotras vamos a seguir ese trabajo y además nos van a encontrar todos y todas las colectivos y los partidos políticos que son muchos con los que queremos converger en las elecciones autonómicas, en las elecciones municipales y en las futuras elecciones generales. Pero claro, evidentemente, se tienen que dar básicamente tres condicionantes para que esto vaya bien, para que funcione y sobre todo, que es lo único que a nosotros nos interesa, es cambiar la vida de la gente. En primer lugar, que todo esto se tiene que hacer con mucha humildad, desde parte de todos los colectivos y de todos los partidos políticos que trabajamos en la convergencia. En segundo lugar, que tiene que ser de igual a igual. Izquierda Unida es una fuerza política con mucha historia y con mucha historia de lucha, de honestidad y de honradez. Por lo tanto, con aquellos que vamos a converger, nosotros no somos más que nadie, todo lo contrario, somos siempre lo mismo que los otros a la hora de arrimar el hombro para transformar el país. Y sobre todo, y aquí hablo ya más en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, con respeto mutuo. Eso es fundamental para que las cosas salgan bien. Nosotros estamos convencidos de que todas estas premisas se van a dar para poder derrotar a la derecha, a las políticas de derecha, al Partido Popular y al Partido Socialista, y donde las represente, y con humildad, con trato de igual a igual y con respeto, pues seguro, y estoy convencido de que, por lo que nosotros utilizamos las herramientas que son los partidos políticos para mejorar la vida de la gente, lo vamos a conseguir. ¿Qué era la propuesta de ayer, que se supo ayer de Podemos, ¿se cumple alguno de estos tres puntos? ¿La humildad, el respeto por la igualdad y el respeto mutuo? Nosotros cuando hacemos un documento político, en el que queremos converger con otros y con otras, no con Podemos, sino con cualquier colectivo, intentamos utilizar siempre esas tres premisas. La humildad del trabajo, lo que nosotros somos, trabajadores y trabajadoras, el respeto al que se supone que tiene que luchar con nosotros en ese mismo espacio, en esa misma trinchera ideológica, y bueno, yo creo que el trato de igual a igual es fundamental. ¿Lo viste ayer en el documento? Nosotros hay cosas en ese documento, y nosotros hay cosas en ese documento que creemos que no están dentro de ese marco, pero no deja de ser un documento a debate, en el momento de que ese documento se analice y se va más profundamente por el debate que tiene que hacer la propia Podemos, que se valore. Pero eso sí, no por este documento, y no por Podemos, que quede claro que en la provincia de Córdoba no se va a faltar el respeto a ningún militante ni a ninguna militante de Izquierda Unida, pero no en este espacio, sino en cualquier otro. Y cuando nos pase, nosotros como fuerza política independiente, soberana, y que creemos en esos valores, pues lo diremos. Teme, Pedro, que en la capital, a partir de ahora, ganemos marca municipalista dentro de la que está Podemos, teme que ganemos tensas las relaciones con el Gobierno municipal. Bueno, es que usted hace una pregunta, que es una frase en la que da por hecho cosas que yo no tengo claro, entonces se lo tendría que preguntar a ganemos. Si ganemos es parte de Podemos, si Podemos forma parte de ganemos, son cuestiones en las que yo no puedo participar, por ese respeto, y ese que estaba comentando antes de trato de igual a igual. Es una pregunta que usted se la tiene que hacer, ganemos, no a Pedro García. Quería preguntarle también en su condición de build urbanismo. Quería saber por qué urbanismo se opone ahora... Ah, esto es un regate aquí, ¿no? De alguna pregunta más de... Bueno, bueno. Yo quería saber que da claro, por tanto, que Izquierda Unida no va a romper los gobiernos municipales ni en Córdoba ni en la provincia con el PSOE. No, pero si es que Izquierda Unida no ha planteado ese debate. Izquierda Unida no ha planteado el debate que es la militancia de Izquierda Unida. Voy a empezar por otra parte, ¿no? La militancia de Izquierda Unida es la única como colectivo que puede iniciar un debate de ruptura de cualquier gobierno. Y en Izquierda Unida no se ha iniciado ese debate por parte de la militancia, ni por parte de los dirigentes. Hasta donde yo sé, tampoco por parte de la Dirección Andaluza ni de la Dirección Federal, que es la que siempre hemos encontrado su apoyo para el trabajo que estamos realizando en Córdoba. Por lo tanto, bueno, básicamente decir que si la militancia de Izquierda Unida, que es la única que democráticamente, de manera independiente y soberana, es la que puede iniciar este debate, no lo ha hecho, el debate está zanjado.